Bueno, aquí la gran final de López Internacional de Petanca. No, no, aquí, aquí grabo bien. Estoy bien así. Si yo estoy bien aquí, yo me voy para allá. Que yo estoy bien así. Lo saco bien. Que ellos se ponen delante, me voy para allá. Estoy tranquilo. Yo, para mí, yo grabo mejor aquí donde estoy yo, ¿eh? Dile que se pongan para aquella parte. Dile que se pongan para aquella parte. Ponte ahí, yo me pongo aquí en este país, tú a mí. Ahí graba mejor, hombre. Ahí. Ahí graba bien. ¿Al final no va a tiempo? No va a ser. ¿Todo va a tiempo? ¿Va a trozo? ¿No, ahora? ¿Acaba de empezar, sí? ¿Ha tocado el pito ahora? No, 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 vale. No, no, no. ¿Cómo vamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Antonio Palacios. Demasiado corto. Acabando hacer dos puntos. El equipo de Abel Fernández. Palacios con Alfonso Viso. Dos puntitos. Gracias. 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 Buen viaje. Gracias. Gracias. Buen viaje. ¿Se van a ir al aeropuerto? Sí. Se van a Baleares. Esos son los campeones del año pasado. ¿Valeares? Sí. David. ¿Eso van a estar en dos sitios y el mismo día? ¿En España y por España? Bien. Bien. A ver. Un jugador dos años sin jugar. Vei lo tenéis. A ver Fernández. Dos años. Dos años sin jugar. Y bueno. Hace dos años creo que… Sí, lo hace sí. ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar a ver? No, lo ha dicho casi, ¿no? Lo último que yo le grabé fue el meso de los enamorados, que fue de una melena. No lo sé, pero en torneo yo no lo he visto. No habrá competido, pero en torneo yo no lo he visto. No hay que... Bien, te va bien. No hay que... Y tú también, puterín. Tengo cuarenta años yo. Me he pegado bien. Pero las cosas son de ellos, ¿no? Aquí es de la B, y esta de aquí... Ha ganado, pero se le ha ido un poquito atrás. Con esto. No hay que ir a la mesa, hacer algo lo que sea. No hay que ir a la mesa, hacer algo lo que sea. No hay que ir a ver si es mejor peor. No tiene hielo, ¿eh? No, si te he echado yo dos pequeñitas que me ha dado miedo. No hay que ir. Sí. A ver, un citro en Sara molesta, por favor, retíelo. ¿Cuál? ¿Cuál en Sara? ¿Si tú en Sara aún existen? ¿Cuántos números lo llevo en la matrícula? ¿Eso es mi teléfono? ¿Eso es mi teléfono? Ana, ¿ese es mi teléfono? ¿Quién te lo ha dado? Salta la bola, salta la bola. ¿Te le quitaste la bola? Sí, te salta la bola. ¿Has tirado de ahora para dos, eh? Sí, pero hace ya 15 años que lo he dejado. Yo me alegro que os apeguen las cosas. Todos los días. Bien jugado. Bien pegado, 10-4. Buena mano, el equipo de... A ver, nos vamos al 6-0. Nuestra final bonita. ¿Esta papa tiene más ganadita? Sí, claro. Ay, grande. Hasta luego, amigos. Amigos malagueños, buen viaje. Nos vemos pronto. ¿Tiene 8-0, 4? Sí. 6-0. 8-4. Ha saltado y se ha llevado a la de atrás. Grande, José. Bola más corta se deja ahí, ¿no? ¿Esto va a tiempo o no? Sí. Antes era una hora y cinco minutos, ahora será igual, creo. ¿De cuánto lleva? Llevan solo 18 minutos. Da tiempo de ir a Alicante y volver. Aún queda mucho tiempo. Está jugando normal. Están comprobando. Vete tú, la bola que se queda ahí, se va detrás. ¿Tienes la mano? ¿Tienes la mano? Ya, ya. Tira el bolo porque tiene la mano perdida. Lo saca. Tira el bolo porque tiene la mano perdida. No, no, o sea, sí. Buena bola, bien. ¿Por qué tiene la mano perdida? Tomaz. ¿Qué tiene la mano? ¿Creo que tiene la mano? Por claro, otra vez. ¿Por qué? ¿El tuyo es el que molesta, el? cuando vaya a salir de aquí me pierdo y me fui a parar a albatera años pasamos fui a albatera para salir por detrás no sé qué que están ahí no estaban de fiesta salí con Ana detrás y me dié voy a tirar Juanito ya entregado saca el bolito mano nula no 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 ¡Petanca, Paquito! Ya, ya. Y hay veces que pega las bolas, mala suerte. Juega para cuatro, para cuatro y siempre tiene mala suerte. ¡Petanca! Ahora, una buena bola. Lleva dos o tres monedas. Lo tira Juanito. Se queda en pista, pega la bola. Arriba Quílez. Buena bola de Quílez. A ver, a ver, a ver, Fernández. Una, dos. Bien pegado, bien. Bonito al final. Buena bola de José Quílez. Buena, mirad, si va a arrimar o tira Abel. Está la bola detrás y arrima. Decide no tirar la bola. Abel era partidario de llegar a la bola a ver si condenaba. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es por qué? Tira abajo la vela. Bueno. te lo están diciendo están mirando a ver, no sé si gana de aquí no se ve que gane va a tirarcito una bola por tres me he entregado, bien, bien arriba, bien arriba parece que hay fuego, ¿no? el hombre de ahí ¿la han movido ya? ¿la ha empujado? ¿la ha empujado? ¿la ha empujado? me ha empujado bien chispa va a pasar, chispa va a pasar o te vas a quedar espera, espera, espera bien pegado, bien vamos, pasa me ha empujado bueno la la aquí va a haber voy a ser por no 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 ¿Quiere la gafa, Albi? Albi, 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 ¿quiere la gafa? Coronado es árbitro del día. Lleva lentillas, Coronado lleva lentillas. Este tipo de gafa que tiene los paragolpes arriba y la voy a decir. Se quedan las de jugada, ¿eh? Sí, claro, claro, se meten partidas. Sí, claro, para mí. Muy bien. Tiro, pirolo. Tiro por tres. Dos puntitos, nos vamos a las seis, dos. Ahora huele a pan torrado, ¿eh? Sí. Gaby, huele a pan torrado, ¿eh? Sí. Pán, qué marido ahí, bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, ya sí, Kiko! Eso, eso, eso está bueno. Seguro. Me gusta todo. Antes de echarle el tomate. Antes de echarle el tomate, claro. Primero las chiles y entregar la tortada. ¡Adiós! 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 ¡Ocho! ¡Buena bola, Aquiles! Están apretando, ¿eh? Ya va a cambiar la pastilla, que ver. Tres minutos después... Tres minutos después. 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 sale tirando a ver fernández pero bien si se le va alquiles fuera de pista, le pica fatal va a dar un bocadillo otra vez, que no tengo dinero que me cierran el canal dame un cigarro ya que viene buena bola de rey digo perdón, de palacio Antonio Palacio si es hora de tomarse la leche y acostarse ya y están jugando al golo el peladito cuidado con el color de atrás, no le des salta, se corta un pelín las cosas se ponen chungas no, pues arrimar y ponerla y yo estoy que pica el otro una menos y el punto no está tan mal ¿quiere que quedan cuatro bolas esto? si no está bien aparcado no está bien aparcado se puede meter aquí en 10 10-2 el equipo de Abel ahora toca el bolito no sé yo si se habrá quitado no sé, la bola de la derecha no sé yo si está de aquí no lo veo si el va a rimar es porque hay tres si Abel va a rimar es porque hay tres han hecho tres, se van al 9-2 bolito a unos ocho metros y medio 9-2 9-2 ganando el equipo de Abel Fernández con Sito buena bola de Antonio Palacios se esfuerza el tiro a Juan Jiménez el filado no la pilla bien, no sale de pista la gola ¿cuánto humo no? porque esto no tengo ya chau dile que está perjudicando mucho las finales y al cámara tira Abel bueno, está tope, está tope esta criatura está tope bien jugado, bien quiles, bonita bola segundo anda de Abel tira por dos saca las dos aún se quedan con el punto aún se quedan con el punto arriba Pirolo buena bola bonita bola bien, pegado Sito dentro de los palés quedándote los dos puntos no tenemos eso también una más, vamos venga por dos Sito Vaya la bola Una bola en mano le queda A Juan Jiménez Le queda una bolita Por una Antonio Palacio ¿Cómo habéis quedado? ¿Habéis quedado campeones? ¡Anda! Arriba Antonio Palacios Se ha ido un poquito a la bola Arriba Juanito Palacios Para la noticia en partida Bien Nos vamos a 9-4 9-4 Vamos Juanico, ya estamos ahí Arriba la partida No, no, somos faltas 9-4 Vamos a ir con la bicicleta ¿Queréis milagres, Cochín? Ah, Juan, que bueno No vuelvo, porque si no me ha dado Nández Esto es otra vez turba el Cochín Esto es 4-9 Esto es 4-9 Esto es 5-9 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 Buenas bolas, Antonio. Buenas bolas. Buenas bolas. Estamos en fiestas aquí en Cayosa. Mira el Castillo, no están tirando. Pica fatal, la bola. Pica fatal, la bola. Bien tirado, bien tirado, pero encima la moya, ¿eh? No, 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 no. En sitio, bien jugado, bien. No, 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 no. Ay, cuando me van a tirar los otros, ni respira. Y cuando me van a tirar el equipo de mi padre, me van a bajar. Si me han hecho aportar esto y todo, ¿qué pasa? Bien, pero... No, 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 no. No, no, no. ¿Cuánto? Un segundo. Ahora va a mover, a ver. Otro rato. 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 No, pero esta la mochila no pasa ni! No. Otro rato. Otro rato. Tengan jugadas bien. El jugada bien, a ver. Es azul. ¿Eh? Confirme que mismo. Salido. Buen jugado, bien, bien el killer. ¡Ah, salta la boluda! Un puntito más. ¡Aquí, Aquiles! ¿Cómo ha marcado el bol? Ha movido el bol y no lo ha marcado. Cuatro y uno a cinco. Uno a cinco. Se va la bola un poquito atrás, Aquiles. Arriba ahora Antonio Palacios. Buen jugado. Buen jugado. Buen jugado. ¡Ande, José! Buen jugado. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un minuto. Gracias. 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 Quedan tres bolas en la mano uno el equipo de Vergel. Ponte las bolas en la bola. Quedan tres bolas un efe. Ponte la bola en la bolsa en la bolsa. de Vergel. Bien, dos puntitos para aquí Vergel. Se han metido en partida. 9 de 8. Un riquero, pero nada de nada. Yo lo que veo, ¿sabes qué? ¿Quieres abrir el ojo? El parecer es que los ojos se me van a fijar. ¡José! 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 ¡Grande, José! ¡Vamos, José! Tienes que ser muy viejos ya, eso es bien mutable para vosotros. Ya estábola, vosotros ya os habéis bebido el básico de leche, ya estábola. Y estáis por aquí bebiendo buquia, ¿eh? Con employment. Adiós y todo la porchilla. Un empiezo molt. Yo ¿no? ¿Estáis ahí? Hace corto Gracias No sé si va a la bola o va al bolo ¿Qué te dice? ¿Qué es esta mano y otra? ¿A dos manos más a la final? Una hora y dos más Dos manos más eran, ¿verdad? Eran dos manos, ¿verdad? Sí, dos manos ¡Grande Ana! Segundo rabo ¡Grande ese segundo rabo! ¡Grande ese segundo rabo! Tiene que ir a trece A finales es verdadera razón, tiene que ir a trece ¿No? A trece y ya está Paraleras Tiene que ir pego Un poquito más abajo Vamos grande Creo que usted va a pegar en el bolo que tiene que ser 6, no? Sí. Ay! Ay, que no me... ¿Eh? Sir, aquí yo creo que... No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh, cuatro, no? No, 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 no Tira Pirolo, se se queda en pista. Tira Pirolo, 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 se queda en pista. Tira Pirola. Tira Pirolo, se queda en pista. Tira Pirolo, se queda en pista. Tira Pirolo, se queda en pista. Tira Pirolo, se queda en pista.